La función de Cue permite al operador o locutor preescuchar el inicio de un audio o previsualizar un clip de video, por ejemplo, para corroborar que sea el material correspondiente. Esta función se activa presionando el ícono del parlante que aparece cuando señalizamos un material de la lista. Haciendo clic se inicia la preescucha y en el caso de un video se inicia la previsualización en pantalla. Toda esta operatoria se hace de forma sencilla, sin entorpecer la emisión al aire.